Un regador incomparable es Lo ha demostrado una y otra vez No es que atimaste y así fuiste a morir En una cruenta cruz tú sufriste por mí Y es que no tengo nada para así pagar Solo tengo mi voz y te quiero adorar Y es que no tengo nada que te pueda sorprender Recibe, oh Jesús, la gloria y el poder Conmigo, con toda la que soy Te rindo, mi alabanza y te doy mi adoración Conmigo, con toda la que soy Te rindo, mi alabanza y te doy mi adoración De un amor incomparable es Lo ha demostrado una y otra vez No es que atimaste y así fuiste a morir En una cruenta cruz tú sufriste por mí Y es que no tengo nada para así pagar Solo tengo mi voz y te quiero adorar Y es que no tengo nada para así pagar Y es que no tengo nada que te pueda sorprender Recibe, oh Jesús, la gloria y el poder Conmigo, con todo lo que soy Te rindo, mi alabanza y te doy mi adoración Conmigo, con todo lo que soy Te rindo, mi alabanza y te doy mi adoración Conmigo, con todo lo que soy Te rindo, mi alabanza y te doy mi adoración Conmigo, con todo lo que soy Te rindo, mi alabanza y te doy mi adoración Te alabaré, Jesús, te alabaré Y con mi voz, mi Dios, te santaré Te alabaré, Jesús, te alabaré Y con mi voz, mi Dios, te santaré Te alabaré, Jesús, te alabaré Te alabaré, Jesús, te alertaré